Empieza ya la partida Realización Realización Hoy fue otro check Realización Realización Ay, ay, ay No pasa nada, lo estáis viendo al menos Está ahí arriba, lo ves Aquí arribita Aquí estamos Vemos que de momento Siski empieza con la escalera Que poco a poco Puede rascar esto Bastante daño 40% que lo tiene ya Y como, madre mía Madre mía Cómo está Pepo en la cara de Siski Todo el rato Que no lo quiere dejar ni respirar, eh Bueno, recapitulando Pepo tiene que ganar 6 partidas Hostia Así que esto puede ser un set muy largo Esto ya es la Grand Final Aquí se decide absolutamente todo en el torneo de hoy Que la verdad Que está muy apretado Esa maldita de Pepo Como hemos visto El Leveral que ha pegado en este tiempo Que lo está haciendo muy bien Final un tanto rara Sin Andrés por en medio Sí Falta algo, falta algo Cuando están estos dos y no está Andrés Es que como que falta un poquitín Pero no pasa nada Porque Pepo no solo está a la altura Sino que hoy ha demostrado Que es un jugador de primera Como siempre ha sido Pero es que Míralo Aquí Contra Siski Que está dando guerra Sí La verdad que sí Pero bueno Está la cosa bastante más apretada Lo que parecía Casi le cuela eso, eh Nada Se llega a esperar dos frames más Y se lo cuela Lo había leído muy bien Y creo que Pepo lo ha visto Y ha reaccionado un poco a ello, eh Es posible Nada, 137 por la Pepo De un out throw Yo creo Ahora sí Un out throw lo mata Ahí está Viene Minita, Minita Ya lo tiene preparado Ahí que intenta Ahí el fair Que no le va a dar Pepo que tiene que hacer lo imposible Y con un fair Ahí agachadito Agachado desde el suelo Directamente Se lo envía hasta afuera Parece que Siski Está viendo un poquito más El juego de Pepo Estoy viendo El juego está teniendo Un poquito controlando más Lo que está haciendo El jugador de Madrid Sí Cada vez le está pillando Más cosas Y creo que Se está descargando ya A velocidad ultrasonica Con el 5G A su contrincante Pero ojo Ese ha sido bastante chustero Que no ha podido ser castigado Ese ha sido la que no acaba de matar Ahora mismo Pepo con un 33% Muy buen landeo Por la parte de Siski Para no comerse ese igual Que lo hubiera matado Y quitarlo la primera stock Jugando muy tranquilo Siski Muy tranquilo Y lanzando todo lo que puede Y en el momento en el que está cerca Súper agresivo Pero es que madre mía Lo que le está costando a Pepo Volver al juego poco a poco Está más fuera ahora mismo Que Siski del escenario Y cómo pesa Le ha pegado Unda se ataca 150 Y no se ha muerto Está viendo 74 Y ya Cuento con eso Eso tampoco me mata Ya para Samus Sabemos lo que pesa Aquí el estruendo del escenario Principal Que se acaba de pegar un susto Y nada Primeras toques Nada fuera Pero Unda se ataca bastante considerable Un 100% aquí Para Pepo Que sabe que Bueno Tiene que intentar colarle alguna cosa Pero es que Desde que la gente ha aprendido Hacer SDI Ya no entra la lavadora Ya no es lo que era Esto es como cuando vino Cuando vino Bayonetta En el 4 Ahora que la gente aprendía Cómo hacer SDI Se fue un poquitín hacia abajo Pero no pasa nada Porque Siski está muy fuerte Igual que Bayonetta en este momento Y ojo Que Siski Cada vez se ve Más apretado Entre Pepo Y él 100% a 69 No es tanto Eso en reacción Pero no pasa nada Porque a él le funciona eso A él le funciona Yo creo que se lo han arreglado Solo a él Solo a él Tiene Sakurai ahí Le va pillando donde está Y lo va arreglando Así que nada Siski de momento Lo he dicho De un 80% Que hayamos visto antes Que hasta 170 No lo ha matado O sea que Le faltaría Pero para sacar Casi el doble O sea que le pille Con alguna expansión Alguna cosita Así que a ver Aguantándole bastante bien Es que El juego en el borde De Siski Es de los mejores De Europa Sí Te crea una presión Te crea Un miedo De salir De hacer cualquier cosa Increíble Y se nota eso Porque acabas pillando Una lección mala Y te la castigas Completamente Subiéndote O un porrón O directamente Ya matándote Oye Ojo Va a ser castigado Increíble Por parte de Pepo Que lo ha conseguido Tiene que subirlo Un poco más 120 Ya está ahí En el rango De que puede morir Solo ha subido un 40% No es mucho Pero puede ser Definitivo En algunos momentos Como esto Lo malo es que Siski Se le conoce bastante Esto Uy Esa bola Esa bola Que hubiera hecho Muchísimo daño Lo hubiera dejado Por esa posición A Pepo Y ese escudo El escudo está A puntito de caramelo Lo tiene bastante claro Siski Se le lleva para arriba El apoqueado aquí Ahora mismo Situación muy buena Aquí para el jugador Catalán Solo tiene Dos stocks Frente aguda Y bastante Regulín ya Bastante Regulín Que se está viendo A Pepo Que de momento Le está costando bastante Ese Zeyr Lo va a tirar fuera Siski Que tiene que hacer Muy bien leído Muy bien leído Por parte Siski Con ese nerf Que lo va a tirar fuera Kooyeja Con el Zeyr Va a bajar Con el nerf Lo va a tirar fuera Y madre mía Cómo está Siski En este borde Súper agresivo Ahora mismo 96% ya Pepo Que está suspirado Por su última stock A ver si puede quitarle Esta segunda stock Para poder hacer algo Siski Ahí está La paciencia Da sus frutos Ahí está Lo ha conseguido Pepo Pero ahora mismo Ese baker Cuidadito Que casi se lo lleva En los momentos Otra vez Otro baker Que tiene tan Madre mía Esa bola Esa bola Ha hecho bastante daño Ahora mismo Pero cuidado Que solo tiene que conseguir Un hit de los fuertes Y lo tiene Eso no va a matar Aún por muy poco Oh Se lo ha llevado Se lo ha llevado No sé qué ha pasado Pues si mata Sí mataba Sí mataba Sí ha matado Sí Y creo que están hablando De la música De detrás Que han escuchado El puf Puf Es que Ya solo estás jugando Estás full concentrado O algo Y de golpe Te viene un chunda chunda Que esto parece Venidorm A las 3 de la mañana Pues no Pues prometo Que está siendo brutal El sonido De O sea Cómo se ha temblando el suelo Y unas luces Toropódicas por ahí Que flipas ¿Sí no? Sí, sí, mira Es verdad Es verdad Madre mía Ponaeri, tío Estamos en el Ponaeri Hostia Hostia Os habéis perdido Hoy le han preguntado A Wolfen Si ha hecho la mili Sí Y no he sido yo No he sido yo Tú ya lo sabéis La respuesta es obvia Sí Pero no Vale Segunda partida Siski La primera que se ha Acaba de llevar Posición bastante incómoda Y sale un Wolf Ojo El Wolf sale Normal que tenga que salir Es un matcha muy bueno Contra Samus Y yo creo que lo puede Llevar a la victoria Es en el que lo hacía El atrasco que ha intentado Aquí Siski Madre mía Cero vergüenza Cero vergüenza Este Wolf parece que Está funcionando bastante bien De momento Siski que ya está A casi un 50 por ciento Cada uno que sale del borde El juego que está haciendo Ante Siski Lo está haciendo Pepo Sí, sí, sí Ahora es el cambio El cambio de juego de golpe Pero cuidado que Ha intentado leer ahí La bola que no ha sido Ese Shain Que ha sido castigado Muy buen pari Por parte de Siski Que no consigue castigar Casi acaba con la vida Y Pepo más fresco Que una lechuga Comprada el día mismo Pero bueno Siski ha vuelto al escenario La acaba de meter El primer ampi De esos que sabemos Que remontan partidas Así que a ver que nada Pero Y ha sobrevivido Pepo La acaba de hacer Súper bonito El banderileño Que ha sido impresionante A ver si este Wolf Es la respuesta Para aquí Que no sea el único Andrés que gana Siski Sino que también Pepo puede hacerlo Ojo que Pepo Está ahora muy fuerte Pero no ha pasado nada Porque si es que está Cada vez recortando más La instancia Y yo creo que Poco a poco Puede llegar a matarlo Porque madre mía Lo fuerte que está Ahora mismo este Lobo Madre mía Casi se lo lleva Y ya está Así que nada A ver ahora Cómo va esto La cosa Está bastante Bastante bien Aquí para el jugador Madrileño Pepo parece que lo tiene Bastante controlada La situación Es que en el borde Está siendo magistral Como está jugando Va en detalle En las etapas Que no han pensado Que bajaría para abajo O ya la primera Que se la lleva Siski Primera stop Esta stock Ha sido bastante Increíble ahora mismo Hemos visto que De golpe Recorta todo lo que pueda Pero está 100% aún Esto es mucho que remar Pero bueno También sabemos que Puede llegar a hacer Unas conversiones mágicas Y que Ojo Que en Pepo Lo estamos viendo Muy muy defensivo Un juego mucho más Desde atrás Sabiendo que Tiene que evitar Cualquier mierda De Samus Ahora wey Si es ese ataque La pilla con la hip hop Pueda enviándola para arriba Puede ser suficiente 100% para Samus Sabemos que pesa Pero lo visto Es que tiene Poder de matar Muy heavy en este juego Tiene un poder de matar Que da miedo Solo verlo Ojo Cuidado que eso era muy peligroso Y la verdad Ha sido castigado No mucho Pero puede hacer Bastante daño aquí Ojo La posición esta Que se acaba de poner Aquí Bastante dolorosa Pero no pasa nada Deutenev Se va a quitar a Siskir Encima Porque no lo quiere Pues nadie lo quiere Efe Thiel Se lo lleva Siskir Coge aire Puede esto ser El maná celestial Que necesitaba Pepo Ojo Que Pepo Que está Está popeando En estos momentos Lo está haciendo Súper bien Y la verdad Que le está dando la partida Este Wolf Parece que funciona A la final MVL Tenía razón El Wolf Es la clave Contra Samus Y tan clave Es que Le estaba poniendo Bastante difícil Contra este Siskir Que ahora mismo Está cada vez Recordando Un poquitín más La distancia Tiene que matarlo Lo antes posible Es que ya hemos visto Que antes faltáis Algo a 100 Ya es Momento peligro Momento me puedo morir Igual que ahora mismo Está Pepo en este borde Momento me quiero morir Porque no quiero Porque es aire aquí Y no puedo Uf Casi le pilla ahí Con el file Ha activado súper bien Pepo Ahora mismo Siskir Tiene que intentar Aguantar lo máximo posible No tiene que dejar Que le quiten más Y lo que tiene que hacer Es eso Madre mía El Vaker Que ha pegado aquí Muy bien leído Muy bien visto Y no es la primera vez Que lo vemos Siskir es un especialista Robando de esta manera Sí Ahora mismo La primera Que se lleva para arriba Cuidadito Le está girando la torna Aquí a Pepo Que tenía la partida Bastante hecha Y aquí el jugador catalán Liándose la parda Pues se está yendo cada vez más Ojo el shine Pero no pasa nada Porque ahí se iba hacia abajo Era muy seguro Por parte de Siskir La ha visto muy bien Ahí en el borde Otra vez Cada vez está costando salir Un poco más Pepo que lo viene muy bien Pero con ese api Se estafa de él Muy bien hecho Esa paciencia que está teniendo Pepo que puede ser un poco castigada Depende si la continúa mucho O al final acaba diciendo Pues mira Me voy de aquí No hay que saber nada Oh eso ha sido una pena Cuidadito Siskir Tienes mucho peligro con eso Este Wolf Está jugando muy bien el borde Fue mal que sea escapado No tiene casi lag Sus ataques aéreos De Samus Lo ha pillado muy bien Está pillando muy bien Los aéreos Siskir Siskir lo está haciendo muy bien En el juego aéreo Le cuesta un poco más En el juego de suelo Pero es que coño Para no Con esa Abtil No va a matar aún No va a matar aún Pero por poco Ese Aper tampoco Es que Samus no muere Samus tiene una pasiva rara Que es que No va a morir Hasta el tercer hit Pero no Ahí tenemos Si es que en el borde Pepo que lo quiere acabar Ya lo antes posible ¿Qué? ¿Qué? La hitbox se ha quedado atrasada Y le ha acabado dando El dash attack Pero bueno Vaya robo Nada a ver Esta era bastante partida Para Pepo Llega a quitarse la Siskir Y hubiera sido dolorosa Habría dolido mucho Muchísimo Muchísimo Así que nada 1-1 La partida no está perdida Es Miquel de las sombras Yo creo que Miquel Se ha quedado sin batería De la tablet Confirmamos No confirmamos No No se confirma Sino que encima Creo que la va a sacar Esta vez No No Ha liado Ahora más que nunca Va a funcionar Porque claro Con el contraste de luz Correcto Así que nada Veamos a ver Lo que es que la banderita De Euskadi ahora Ah bueno por Pepo Pepo es de Euskadi Pepo es de Euskadi Es como cuando cogimos Hablamos y decimos Tú has adoptado Ven para acá Sí Correcto En Madrid han adoptado Muchos gallegos también Como perla Es el método de intercambio Que tenemos Son como chapas ¿Sabes? Te paso un Pepo Ah pues Tú me das uno Los fichajes de Smash Así que nada Volvemos a este Wolf Que creo que le ha ido muy bien Pero a ver si Euskadi se adapta Ya que sabemos que Ha jugado con muchos Wolf muy buenas Con MWL El Wolf de Gluton Y también Que se ha ido a pasar muy mal Bueno es que Es ya El PTSD que tiene De verse ya Contra Gluton Y normal que lo tenga un poco Una vez ya te encuentras Contra un Wolf Como es el mejor de Europa No quieres volver a verlo Durante bastante tiempo Y este Pepo Le está haciendo pasar Bastante canutas Le ha ganado ya un game Y cada vez Vemos que está Más agresivo ¿Quién está pasando de golpe? Correcto Otra vez Bolanza Bolita para afuera La cosa está superigualada Ahora por dos jugadores Pero bueno Parece que Pepo Uy Vale Esto se ha vuelto De problema No tiene ningún problema Volver aquí Y el extraterrestre De ninguna manera Ahora mismo Lo que tiene que hacer Es rascar poco a poco Haciendo esto Cosas seguras No liarse mucho Porque Pepo está jugando Juego súper Súper tranquilo Súper de Voy a esperar a que hagas Una tontería Y te ataco Pero mientras Syski Haciendo cosas seguras En el escudo Seguido del app Para que no me ataques Vale Esto ha sido buena Para que Pepo no se metiera En el borde De ese misil Y de momento Es lo dicho Ahora mismo Sí que estamos volviendo A las partidas Que estamos viendo El winner El toma y daca De al principio Ay se ha escapado El multihit Este juego Que ya no se va a arreglar Nunca Esos problemas Pero Soto mata Viene bola Pepo se va para abajo Y lo suficiente Lo ha seguido muy bien Con esa bola Sabía que O entraba el backer O entraba la bola Era una cerrona Bastante buena Y madre mía La que se ha sacado De la manga Syski En 0, Tiene una vida de ventaja Tiene que rascar Pero sabemos que esto Puede llegar a matar Muy muy temprano Este es el lobo Que ha intentado leer El rolling Y no ha sido así A Lampi Que se lo lleva para arriba Ahora un momento Un poquito más cómodo Para Syski Aunque Uy Qué bueno ha sido eso Uy Es el revés Ha sido un misplipo Segurísimo Él no quería hacer El fire para atrás Así que a ver ahora 57% aquí para Pepo Otro a P Me te acercas al escudo Y a P No tiene problema No, no, no Cero vergüenza Aquí se viene a ganar No a ser un héroe Directamente Syski Sabe que puede ser El villano tranquilamente Pero que se va a llevar Los mil pabacos Del primer puesto Oh, bolita largada No puede ser Bolita de fuera Mira Mira Esto no puede ser A él le funciona perfectamente Aquí hay algo Aquí hay algo Ha descubierto algo Tiene un manao Algo raro Tiene ahí el santo grial De los abomas Pero ojo Que hablando de santo grial Aquí tenemos a Pepo Que sabe que tiene Un santo grial Contra el Sabus Que es este lobo feroz Que va a intentar Rascar esa vida Además que tiene Syski Tiene que hacerlo Para que lo ha contestado Bastante Yo estoy viendo Que si es que Ha visto algo En Pepo Que le está Leyendo absolutamente todo No va a castigarle Otra vez Pero bueno Es que No te lo esperas No te lo esperas Está teniendo a poder castigar Y luego parece que no Pero bueno Pepo tiene que hacer algo Ya que la distancia Se va alargando mucho Se la ha jugado ahí Poco a poco Porque Teney No lo ha usado Ojo muy bien Ese parry Ese upper Para enlazarlo de fuera Y Pepo Que está Contra las cuerdas Completamente Una vida menos A 126 Syski Con toda la calma Del mutuo Y bajando Con ese ner Se lleva La segundo game Un game más Y victoria Para Syski Lo que llega a matar Es en el aire Lo voy a matar Así que nada Pensaba que era Pensaba que era molo Pero Increíble Increíble O sea Top tier Ese gorro es top tier Juegos de uno así Con Mystic ¿Sabes? Sí, ¿no? Sí El casquito Los hielos moviéndose Los cristalitos Ponemos Una oreja Y otro viejo Hacemos ¡Tum, tum, tum! Eh, que me he quedado Ya en mi consola Y en todas las demás Es W viejo Ya, amigo Otra cosa No, pero disfrutar De estas cosas Se disfruta Que da gusto No, sí, sí Ya cuando llevamos Tantas horas Ya cualquier cosa es divertida Con las pocas neuronas Que tengo Ya cualquier cosa es divertida También Así que nada Sanidad pública Contra la maldad De Syski A ver cómo sale esto Bueno Yo creo que Syski Puede ganar tranquilamente Porque Es que Sanidad Pública Ahora mismo Está un poco De aquella manera Pero bueno Confiaremos en este Wolf Sabemos que Lo puede hacer muy bien De Syski Es un escenario Que le va muy bien Al Wolf ¿A qué puede ser? Bueno Pues te lo he dicho Matada, matada Intenta aguantarlo Y Syski Pues de momento Cobrando bastante Está cobrando Que da gusto Ahora mismo Parece que este cambio Ha venido muy bien Y sabemos que No tienes tantas formas A las que huir De dos De huyes Y madre mía Que esto podría casi Sigue haber matado Pero madre mía Vaya robo Que está hecho aquí Syski Con esa escalera Que se ha marcado Tiene que tener Bastante cuidado Y ojo Que a 50% Los dos en 0, Ha girado la torna Y ahora la está Diendo hasta tu favor Uy, que hay Cuidadito con eso Hasta a puntito De conectarle el banque Ya veo Que parecía la ventaja Para Syski Se ha vuelto En la igualdad En absoluta Sí, sí La verdad es que De golpe En 0, Cierra los ojos Y de golpe ya ves A Syski ganando Pero no pasa nada Porque es mentira Ahora vemos Que es otra partida igualada A poco a poco Vemos como es Es un toma y daca Yo te sigo Tú me sigues Ese va a caer Que casi acaba El Seir Que va a hacer Que casi no vuelva Por muy poquito La verdad Menos mal Que tenía asalto Porque se ha guardado Muy inteligentemente Para poder volver al escenario Es lo único Que hay que gastar siempre Y de momento La cosa Bueno, si estoy teniendo A buscarlo Esa patada De fútbol Al balón Al casco De Darx Samus Que lo ha conseguido Es que Se dan hits Que mataría Si estuviera Pero como se le dan de punta a punta No acaba de conectar Para arriba Muerto Ya está Ese up throw Es una locura Lo que mata Hay que tener mucho cuidado Y siempre tenerlo en cuenta Cuando estás en ese porcentaje Y cuidado Que esto es Porcentaje Que se está subiendo Poco a poco Ahí está Cuidadito Cuidadito Que está a 56% Allá este lobo Ese up Es que no va a dar Y va a ser castigado Con la No Sin la muerte No hay muerte Aquí ahora mismo Samus no muere Samus pesa mucho Y como me gusta eso Ahora sí Esto sí La cae ya Para arriba Es útil Y ahora mismo Nada Pepo tiene una desventaja Muy pequeña Sabemos que Wolf 50% la saca De gratis Así que no lo va a intentar Jugar No quiere acercarse No quiere acercarse No, no Pepo sabe que tiene que buscar Eso Un fallo En el juego de Siski Que a la que eliente Le va a hacer un destrozo Pero es que Siski Ahora mismo está jugando Bastante impecable No encuentra una manera De entrar Poco a poco Le está subiendo Más y más Y con ese va a quedar Deja una posición muy mala En ese borde Que tiene que evitar Pues que sabemos Cómo se borde De Banshamus Ha leído el salto Pero demasiado temprano Lo he dicho Ahora mismo Pepo Situación Bastante risky Para él Sabe que Si pierde esta Se acaba el torneo Para él Queda en segunda posición Y él no quiere Él quiere los mil euros Él quiere esos mil euritos Quiere un cheque enorme De mil euros Que quiere Open su bolsillo Porque sabemos Lo que puede hacer de dinero Esto Esto Que es uno Este dinero Pesa mucho En este game plan Ahora mismo Y se nota Pero es que Siski Está rascando poco a poco Mientras que Pepo Está igualando Este porcentaje Uy Ese dan es más Toma mira para afuera Situación otra vez Complicada Hoy Hoy No puedes hacer eso No puedes hacer eso Eso es un castigo enorme Y más ese porcentaje Tienes que jugar mucho más seguro Y cuidado Que aquí se puede venir La victoria de Siski Porque están 2 a 1 Posible última partida Vemos que Siski Ha intentado avisear Con ese Con ese neutral La granita que ya rasca Los primeros 11 de la última vida De Pepo Estrenada ya Le ha quitado el castillo nuevo Y mientras Siski Al 115% Que ya tiene la pantalla rota Del móvil y todo de su vida Cuidado Siski No se puede relajar Lo veo que ha cambiado Como de quedar en últimas top Como cambiado totalmente Su modo de juego Intentando ya Moverse más por el suelo Y todo Pero madre mía Bueno Me voy a callar al final Me voy a callar al final Y el APS Que ahora sí que Más o menos Smash y Siski No lo ha visto Porque si no Lo ha dejado otra vez Muy mal Lo ha dejado horriblemente mal Pero madre mía ¿Cómo le baja el escudo? La ha esperado muy bien Este Smash que lo va a tirar fuera Ha dicho que no quiere pensarse Ningún castigo directamente Lo más grande Y lo más fuerte que puedo Siski fuera Ahora mismo A este Onowo Se le puede llevar Y crear una úplida de Siski Solo Pero no lo consigue Siski En el centro de escenario Como más quiere ahora mismo Con una vida de más Rascando Y pobre salida pública Que está ya Al borde del colapso Pero aún no ha dicho La última palabra Última stock Cuidado de ver Qué hace Siski En este momento Este Wolf Que ya hemos visto antes Que hace maravilla Se va para afuera Siski no se la va a jugar ahora Ah, ah, ah Intentando baitear aquí A su contrincante Que no se le va a poner Nada fácil Para que sea este stock Bueno No le ha dejado ni hacer DI Ha sido instant Instant año Te tengo Te mato Te tiro Te matar Ha intentado leer ahí Para un banger No lo ha conseguido Pepo Que está en la cara Súper bien Tirando las hitos necesarias Pero madre mía Lo que le está costando Rematar la faena A este Siski Que está un poco esperado Para matar Fein que lo va a tirar En una mala posición Ahí está Agarrado el borde Ese es que no va a matar Cuidado que a Siski Se le puede venir aquí Al final de la partida Cuidado, cuidado Que a lo mejor Se viene la remontada épica De Pepo Porque está en ese borde No muy cómodo Que está Siski A Fer Ay Dios mío Ay Dios mío El Fein Va a entrar en acción Ahí está Fuera Pepo Siski que va a tirar barajo Se va a llevar No lo suficiente Veo más miedo Veo más miedo Así sigue a Pepo Pero ahora sí que ha aguantado Torneo Adiós